I'm so fucking young What's up, cat? Y a mi gata se llama Coco Es martes Y se vino la lluvia Estoy pensando si salir a trotar o no Ni se imaginan como me encanta la lluvia Si es por mi Viviría en Londres Esa zona donde llueve todo el día Lluvia y frío Muchos me preguntaron también Qué significa este tatuaje que tengo Son dos palabras Walking a la Me lo hice realmente pensando en el futuro En que yo me banco solo Y yo hago todo mi camino solo Y que no necesito de nadie para seguir adelante Tengo tres tatuajes En la costilla Y la macanada más grande No soy un fan Son naticos los tatuajes pero me gustan Muchos me preguntaron también si ¿Por qué no hago streams? No sé, no me de qué hacer Pensé hacer streams No sé si de LOL También puede ser de lo que yo hago De las inversiones y demás cosas Que sería bastante interesante para que las personas aprendan Realmente esa es básicamente mi labor Yo lo que hago es Aseguro a las personas que ganan dinero Otra vez en internet Son las seis de la tarde De martes Está lloviendo Estoy pensando salir a merendar o algo más estilo Y mantenerme en mi casa Y la noche vino mi querido compañero Lucas Estuvimos haciendo unas buenas operaciones de noche Estuvimos hasta las 1 a las 2 de la mañana Trabajando Es una persona nueva que está iniciando el negocio Que estamos haciendo Y estoy ayudando bastante Estoy siguiéndole de cerca Como para que él pueda hacer su crecimiento Para que pueda aprender mejor Todo lo que estamos haciendo Hoy si Llueva o no llueva Se trota igual Yo suelo trotar en la cuadra de mi casa Porque la cuadra de mi casa es súper larga Equivalen como a 3 cuadras por ahí Entonces tipo Troto ida y vuelta Ida y vuelta Hasta alcanzar Está moriendo Ahora si Ya estamos Trote Hay un poquito de lluvia pero igual está Super bien Let's go Let's go Look at this dude Wait till you see the No 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 Ah y ahora al final de cada video Voy a hacer un review del libro que he leído Puede ser un libro que haya leído hace años Ahora mismo estoy leyendo Secreto de la mente millonaria Es un librazo Pero el review de este fin de semana Voy a hacer del libro Padre rico padre pobre Libro con que empezás a cambiar tu vida Es padre rico padre pobre Yo con ese libro cambié totalmente mi vida Cambié totalmente mi visión Acerca de cómo es el sistema educativo Cómo ronda el dinero Cómo utilizar el dinero Qué es la carrera de la rata Todo, todo, todo Muchos también me habían preguntado Que por qué yo no estudié Por qué no me había facultado Por qué Porque nadie puede juzgarte por notas Las habilidades que tenés Por ejemplo Yo tenía compañeros que eran buenísimos en fútbol O en alguna otra área Pero no podían pasar de grado Si es que no aprobaban matemáticas No podían pasar de grado Si no aprobaban literatura ¿Entendés? O sea Una persona no puede ser regida por calificaciones Es por eso que ahora mismo no estoy estudiando Yo sé que es importante Pero yo voy a estudiar Cuando encuentre algo Que quiera aprender en serio Y no voy a ir a la facultad En busca de notas buenas No voy a ir a la facultad En busca de unos amigos No voy a ir a la facultad para eso Yo voy a ir a la facultad para aprender Para aprender No para tener notas buenas No es que voy a tener todo No voy a estudiar y demás cosas No Porque yo veo que muchas personas Se memorizan las cosas Para poder pasar del curso Eso no tiene sentido Para mí si es que vos te vas a la facultad Para mí si es que vos te vas a estudiar Algo es para aprender Para después ponerlo en práctica ¿No? Lo mismo va a hacer un médico Un médico no puede pasar Todos sus cursos de memoria O sea, tiene que aprender ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Cuando se le esté haciendo una operación O esté atendiendo a un enfermo O algo por el estilo No va De memoria no puede hacer Porque tiene que haber aprendido ¿Qué remedio va a ir para él? ¿Qué cirugía? ¿Cómo? ¿Cómo hacer las cosas? Yo no sé nada de medicina Pero igual Pienso que es así Pienso que nadie te puede regir Por las calificaciones Yo puedo ser un médico Que aprendió todo Que en serio aprendí Que tuve notas No muy buenas Pero soy un excelente médico Una persona no puede ser regida Por calificación Yo tengo muchísimos amigos Seba abogado Seba Vamos a hacerle un gran ejemplo ¿Por qué? Porque Seba No era muy bueno en el colegio No era muy bueno en la facultad No era muy bueno en ciertas áreas de la vida ¿Verdad? Pero él hoy día es un gran líder Gana más que muchos de sus compañeros Que tienen todos cinco Que están en no sé En la una Que se yo Pero el tipo se esmeró en sí Y cubrió un área en el que era bueno Y le puso todo el empeño Y ahora está donde está por eso Todos somos buenos en algo Yo sé que soy bueno en hacerle reír a una persona Yo sé que soy bueno en hacer amistades Yo sé que soy bueno en meditar videos En jugar o en lo que sea Yo sé que soy bueno en bastantes áreas No soy bueno en... Qué sé yo En literatura No soy bueno en contabilidad Eso odio Eso odio Que odio eso Pero sí soy bueno en bastantes cosas Y eso hace que yo crezca como persona Así que a todas las personas que van a la facultad Que están estudiando algo Estudien y aprendan de verdad Estudien y aprendan No sean personas No tengan calificaciones por memorizarse algo Aprendan realmente Tienen que amar lo que hacen Porque en serio No puedo estar tratando de terminar algo Solamente por tener un título Hoy día Incluso para conseguir trabajo Muchas veces Por... Por tener un caballo Por así decirlo Por eso yo empecé Esto de emprendimiento Porque yo dije En el ámbito donde yo estaba No... No iba a poder crecer bastante No iba a poder superar Los 5 millones de guaraníes mensuales Incluso estaba estancado Durante 6 años No Entonces decidí formar Decidí buscar una oportunidad Nueva en la cual Yo sé que puedo salir adelante Y sí Vamos creciendo día a día Yo no me considero una persona Muy sabia No me considero Que se yo El mejor de todos El más rico de todos Pero Tengo mentalidad Y tengo un sueño Un sueño que es cambiar E impactar la vida De miles Y miles de personas Y a la persona que está viendo este video Si quieres ser realmente feliz Si quieres ser una persona rica Bendecí A la persona que está donde vos querés estar Si tenés un amigo Que tiene Que gana 10 No sé 10 millones al mes Que está viviendo como él quiere No lo envíes No lo envíes Bendíselo Porque él está donde vos querés estar Él está Con el sueldo que vos querés tener Si vos lo envidias Si vos lo maldecís Si vos lo criticás Lo más probable es que no te vuelvas Rico como él O que no tengas sus ingresos En cambio Si vos bendecís Si vos creés Que es bueno Si vos le decís Hija de puta Te bendigo Sos un crack Sos una persona Excelente Me pone muy feliz Que estés ganando Tanto y tanto Les aseguro Que el mundo Va a conspirar Para que ustedes tengan lo mismo También Bendice Todo aquel Que sea rico Bendice La persona Bendice a la persona Que está donde vos querés estar Y no lo digo yo Lo dice Tigger Ecker En el libro De secretos de la mente millonaria Es una declaración Que tenemos que hacer Para poder llegar Donde nosotros queremos Lo dice Tigger Ecker Que es un empresario Es un escritor Es un orador Multimillonario El estado Nosotros queremos estar Si él lo dice Es porque es así Hola Jessy Hola It's coffee time Reunión de deliris Hola bro ¿Cómo estás? Hola Yo estoy para Para YouTube Si A todos los seguidores El mejor YouTuber Para Guayos Si muchas quejas De que muchos Piensan que le hagan un problema Que le hagan esto Que le hagan lo otro Que tenés que terminar el colegio Para tener que ganar bien Que esto Que lo otro No Yo le digo que no es así ¿Por qué? Porque tenemos gente Que está haciendo Entre $2,000 a $3,000 Con apenas 18 años Como gran ejemplo Le tengo acá A mi querido amigo Alexander Alcana Que con sus 18 años Está generando entre $2,000 A $3,000 ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexander Alcana Como ya dijo Ori Tenía 18 años El año pasado Terminé al colegio Y le animo a cada una A las personas A que emprendan A que luchen por sus sueños Ya que eso es lo mejor Que dan a poder Lograr en toda su vida Si La idea es esa La idea es emprender ¡Holy shit, bro! Este sábado Tenemos otra vez Eventos en el hotel Excelsior Gustavo Gustavo ¿Vale que querías conocer Al Houdini del Villar? Yo soy el Houdini del Villar Robado Desaparecer las pelotas Yo soy el Houdini del Villar Robado Desaparecer las pelotas ¿Cómo te llamé a dar cuenta Su capacidad en el juego? Su capacidad mental Su IQ Su IQ en Villar ¿Cómo te llamas? Dos, Tres Uno, Dos, Tres I ¡Ja ja ja ja! ¡NANI! ¿Qué tal está eso, bro? No, no, voy a comer todo, no vas a ayudar, bro No, 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 yo estoy a dieta, bro ¿Qué opinas acerca de eso, Ceo? Increíblemente, acá podemos ser el mejor caviar, sushi, langosta El pollo grillé y el puréton Hace dos semanas que estoy escuchando ese ruido, no sé qué carajo No sé, no sé si una de nada, no sé qué puta ¿Qué tal esas pintas, bro? ¿Qué? ¿Qué tal esas pintas? Buenísimo, bro, mira La cada vez que me equivoqué puse un short del Bayern Y tengo una remera del Arsenal Nada que veras Mi líder, ¿cuándo es? Tú eres de Arsenal En la casaca de Arsenal ¿Nos vamos a dónde venís? A Arsenal ¿Por qué hemos ido? Jajajaja ¿Y dónde estamos? What the fuck Jajajaja ¡Suscríbete al canal!